¿Qué es la política de Nuevo León? Hoy nuestra invitada va también a competir por el Congreso Local por el Distrito 26, Cadereyta, Montemorelos, Allende. Ahí le también es, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, César, muchas gracias por la invitación. Ya te seguía desde hace mucho tiempo antes, entonces es todo un reto estar aquí contigo el día de hoy. Bienvenida siempre a este espacio. Platícame un poco cómo has llevado estas campañas que ya están a 13 días de concluir. 13 días, ya estamos en la recta final, ya le metimos turbo por mil porque ya no nos podemos rajar en estos últimos días. Entonces seguimos con toda la pila desde que iniciamos e iniciamos al 100, entonces así vamos a seguirle, no podemos bajar la guardia. ¿Alcanza el tiempo para recorrer tres municipios prácticamente en este proceso? ¿Te da el tiempo? Sí, yo de lunes a domingo ando repartida entre Cadereyta, Morelos y Allende. Entonces sí, hemos estado también haciendo reuniones con vecinos para poder juntar más gente y luego desde la mañana, en la tarde, en la noche, todo el día, no paramos. Platícame un poco de ti, de cómo se construye tu carrera, de cómo vas llegando a esta oportunidad de estar en el Congreso y de cómo tomas la decisión porque al final de cuentas vas a enfrentar que el diputado o la diputada es la figura más desprestigiada en política del país y entrarle evidentemente requiere de una decisión importante. Cuéntame de esto. Pues mira, primero que nada soy licenciada en negocios internacionales, tengo una segunda carrera en administración de comercio y transporte, soy empresaria transportista de Allende. Claro. Entonces, yo siempre hemos estado apoyando en el tema familiar, desde atrás, siempre que se puede, siempre hemos dejado nuestro granito de arena. Entonces, el Partido Acción Nacional me invitó a sumarme a este proyecto y creo que como jóvenes tenemos mucho que aportar. Es por eso que acepté y más que orgullosa de representar un distrito tan fregón que tú sabes, ahorita lo platicábamos, tan bonito. Entonces, estoy bien orgullosa y con todas las pilas puestas para poder representarlos como debe ser a este distrito. ¿Y cómo ves el conflicto actual que está en el Congreso, el cual parece y todo pinta que continuaría los últimos tres años de la gestión de Samuel García, que ha agarrado un bando con Movimiento Ciudadano, el otro bando, PRI-PAN, ¿estás lista para entrar a este conflicto que al final se ha hablado de persecuciones, no solamente contra los candidatos sino contra sus familiares, también de incluso ofrecimientos de dinero para cambiarse de partido? ¿Todo esto que va a incluir la próxima legislatura? ¿Estás lista para esto? Claro, mira, sin duda el que nada debe, nada teme. Entonces, yo solamente vengo a trabajar. No tienen por qué intimidarnos si solamente estamos haciendo nuestro trabajo. Sin duda, lo hemos visto que lo han hecho con todos los candidatos y diputados actualmente, pero pues no nos vamos a dejar y eso la gente se está dando cuenta. Mucha, cuando llego con los vecinos, ellos están enterados de lo que está sucediendo en el Congreso, de toda la situación que le han hecho pasar a los diputados. Entonces, ellos ya están en desacuerdo, ya están viendo la realidad y eso nos ayuda, porque necesitamos gente comprometida y sobre todo en trona. Y gente leal, porque al final los ofrecimientos son importantes. Se hablaba de 5, de 10, hasta de 15 millones de pesos. Esos ya son intereses políticos y desgraciadamente cuando vivas de la política, más fácil te puedas ir. Pero yo afortunadamente hemos vivido en mi familia siempre el transporte, porque te digo, es algo que me gusta muchísimo, pero también la política creo que ya es hora de involucrarnos más los jóvenes. Entonces, no me voy a quebrar, no me voy a vender, porque soy fiel con mi compromiso de dar la cara por el Distrito 26 y sobre todo de representarlo por el Partido Acción Nacional. Un distrito que ya platicábamos incluye estos tres municipios, Cadereyta, Allende, Montemorelos. ¿Qué te dice la gente de estos municipios? ¿Qué te pide? ¿Qué le falta? ¿Cuál es el problema o los problemas que vive todos los días? Mira, sin duda el tema principal, Cadereyta, la movilidad. Es un tema súper gravísimo. Hay demasiados habitantes, hay muchos jóvenes y adultos que salen del municipio para estudiar y para trabajar y no tenemos rutas. Entonces, yo siempre les hago saber que eso es tema de gobierno estatal, que por eso mismo necesitamos diputados entrones que nos ayuden a gestionar el tema de las rutas en el gobierno estatal. Ahora, platicando de temas como el agua, de la seguridad, son problemas evidentemente muy fuertes que todos los días vive ya de manera generalizada, no solo la zona metropolitana en ocasiones, incluso con mayor frecuencia y constancia en la periferia de Nuevo León. Estos dos temas, ¿qué te dice la gente que necesita alrededor de esto? Sí, sin duda el tema de seguridad y yo creo que en todo Nuevo León está fuertísimo. Entonces, nosotros como diputadas, ¿qué podemos hacer? Es gestionar el recurso extra para que sea invertido en mayor equipamiento para policías, más unidades, porque sin duda a veces los municipios tienen muy pocas unidades. Entonces, invertirle más a este tema de la seguridad, invertirle a la tecnología, platicando con Lalo Leal, mi amigo, el candidato a diputado, perdón, alcalde de Allende, platicamos sobre el tema de la importancia que es ahorita la tecnología, cámaras y todo esto. Y en el tema de agua y drenaje, también otro tema gravísimo, que lo vemos en los tres municipios, pero sin duda sabiendo gestionar y sabiendo qué puertas tocar, se puede solucionar. Allende con Lalo Leal, que además entiendo va muy arriba en las encuestas, seguramente próximo alcalde de Allende, ¿no? Vas a ver que sí, va arrasando, mi amigo, y le deseo todo el éxito y también que estamos trabajando en equipo. Y yo lo que siempre le digo a la gente, somos gente joven, gente preparada, gente leal de trabajo, que sí los vamos a representar y sobre todo que sí estamos en equipo y sí hay una coordinación para poder llevar a cabo proyectos, vaya, que beneficien a toda la sociedad, no nada más a unos cuantos. ¿La gente reacciona de qué manera al ver la alianza PRI-PAN, que muchos años fueron pues antagónicos, que fueron rivales y que hoy van en alianza, van en coalición? ¿La gente cómo reacciona a esto uno y entiende las razones del por qué van en alianza? Sí, fíjate que sí hay un poco de confusión en el tema de la coalición, por eso yo siempre les hago hincapié en con que tachen un solo partido, para que no haya tema. Pero sin duda la gente se ha dado cuenta de los temas que hay en el Congreso, de las intimidaciones con los diputados y todo eso, y es por eso mismo que saben que se hizo la coalición, porque yo también les hago mucho hincapié en que debemos ser el contrapeso del gobierno estatal, que como lo dices tú, le quedan tres años, entonces necesitamos ser un balance para este gobierno. Vamos a entrar a temas de propuestas, ¿qué le llevas a la gente como propuestas que va a solucionar su candidata de PRI-PAN y PRD? Mira, como joven uno de los temas principales me interesa mucho que los jóvenes sigan estudiando, yo digo que estoy joven, tengo 29 años, ya estoy en la última raya, pero como quiera, entonces yo le apuesto mucho a la educación continua, entonces necesitamos seguir gestionando becas de la mano con los municipios, becas para primaria, secundaria, universidad y sobre todo por el mismo tema de transporte, de movilidad que tenemos, becas de transporte para todos estos estudiantes. Y otra también enfocada a los jóvenes es el incentivar a las empresas fiscalmente para que contraten jóvenes en los últimos tres semestres de su universidad que puedan ser contratados. Hoy me he topado con muchísimos casos de recién graduados que dicen, es que no me dan trabajo, ¿por qué? Porque voy y me dicen, es que ocupamos tres años de experiencia, ¿y de dónde lo sacas si te acabas de graduar? Si nadie nos da la oportunidad, si nadie nos abre la puerta, pues está súper complicado. Entonces queremos hacer esta iniciativa para poder a las empresas incentivarlas fiscalmente a que contraten a jóvenes que están en sus últimos años de universidad. A nivel nacional, una competencia muy interesante entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez, Jorge Álvarez Maínez. Regularmente las campañas presidenciales suelen ser llamadas paraguas, o suben a un candidato o no lo suben y lo terminan bajando. ¿Cómo ves la campaña de Xochitl Galvez? ¿Te beneficia, no te beneficia? ¿Crees que haya posibilidades de que gane la presidencia? ¿Será la primera mujer presidenta en la historia? Qué orgullo. Primero que nada, qué orgullo que sea una mujer. Creo que sí va súper bien. Solamente ya estamos en la recta final, ya es echarle el último tirón. Pero qué mejor que sea una mujer la que nos represente y qué mejor que sea con el historial del Partido Acción Nacional, que es un partido humanista y siempre se ha reconocido por eso. Entonces, sin duda yo creo que vamos súper bien, que vamos de la mano también diputados federales, locales y alcaldías. Vamos todos de la mano para siempre trabajar en ayudar a los demás. Platícame de un día normal de tu campaña. ¿Cuántas veces recorres? ¿Cómo estableces la estrategia de tierra, la de aire, para tratar de alcanzar lo más posible a todas las personas que integran estos municipios de tu distrito? Sí, desde las seis de la mañana nos levantamos, nos alistamos. Depende de dónde haya tocado ese día la agenda. Pero, por ejemplo, hoy nos toca en Cadereyta, entonces nos levantamos, nos vamos para Cadereyta. Primero que nada, sí me echo unos taquitos. ¿Para qué te miento? Para aguantar. Sí, unos taquitos. Nos vamos a hacer recorrido casa por casa, que es algo que nos diferencia de los demás candidatos, que sí recorremos casa por casa. Y colonia por colonia, entonces iniciamos el recorrido, después ya nos tomamos un espacio para la comida y todo eso, y ya para refrescarnos, porque los calorones de ahorita han estado a todo lo que da. Bueno, llegamos a 45 grados la semana pasada, recorrer en esas condiciones también es complicado. Está pesado, pero son más las ganas de querer salir adelante y de querer ayudar a todos los demás. Entonces, ya en la tarde continuamos nuevamente con el recorrido, y ya en la noche algunas cenas que nos invitan o así, porque yo siempre estoy abierta a las invitaciones. Y más si son cenas, dices. Sí, y las vecinas siempre tienen una invitación, te dicen, mija, hoy voy a hacer un picadillo para que te vengas, y yo con gusto siempre las acompaño, así es. Déjame entrar a temas de contraste. Tus rivales, Morena, Movimiento Ciudadano, ¿cómo lo ves? ¿En qué consideras que eres diferente y que eres mejor candidata que tus rivales en contraste? Mira, creo que no hay punto de comparación, no los veo como mis rivales, son adversarios políticos, pero creo que los jóvenes somos un perfil muy diferente. Entonces, creo que los jóvenes somos la generación de hoy y somos los que estamos interesados en involucrarnos hoy en la política. Queremos trabajar, queremos hacer las cosas bien y queremos hacer muchos cambios. Hoy en día las cosas han cambiado muchísimo a comparación, incluso de hace tres años. Entonces, yo siempre les digo a los jóvenes, denos la oportunidad, incluso ayer recibí unos comentarios de un adversario por medio de una publicación, y decían, es que eres muy joven, ¿qué vas a hacer? Y tú no sabes, y también por el tema de ser mujer, no nos vas a ayudar en nada. Y me molestó tanto que se metieran con una joven mujer, entonces dije, no, de aquí tengo que agarrarle más fuerza, que digo, si están hablando de mí es por algo, porque les estoy haciendo ruido. Entonces, con el compromiso más elevado de poder invitar a todos a que salgan a votar y del compromiso de representarlos como debe de ser a todos los ciudadanos. Entonces, que sí confíen en los jóvenes. Ya ves, Pato Lozano, que fue alcalde a los 23 años, y un excelente resultado que ha demostrado en pesquería. Entonces, que no nos hagan menos a los jóvenes y mucho menos que no nos hagan menos a las mujeres. Hablando también, ya quedan 13 días, ya nada, para el fin de la campaña, vienen tres días de veda electoral y después la votación el 2 de junio. ¿Qué hay que hacer o en qué te enfocas en estos últimos 13 días para concluir de la mejor manera y tratar de ganarte la confianza de todos los ciudadanos? Si andaba caminando casa por casa, orando, corre y corre casa por casa. No, pues ya es meterle turbo, ya enfocarnos en reuniones más grandes, que más gente nos vaya a visitar y ya para poder cerrar con broche de oro ya en los tres municipios, te digo, ya andamos como locos. Pero creo que ya, como empezamos ya hace un mes en las campañas, ya tenemos tiempo, ya nos dimos el tiempo de ir a conocer muchas de estas colonias, que sin duda, pues tres municipios es complicado, colonia por colonia, ¿verdad? Pero hemos abarcado lo más posible y pues también siempre es hacerles saber que como quieras, si no fui a tu casa, yo estoy disponible, el día que ustedes me quieran escribir para algo, yo voy a estar disponible para escucharlos. Antes y durante la campaña y después de la campaña, sea o no sea diputada, que estoy bien segura que sí lo voy a hacer, voy a estar disponible para escucharlos. Que una de las críticas a los candidatos o a las candidatas es, vienen en la elección, nos saludan, nos dan sus propuestas y desaparecen el resto de la legislatura. ¿Vas a ser una diputada cercana? No, sí, sí, claro que voy a ser una diputada cercana. Yo creo que la política sí se ha quemado mucho en ese aspecto. Y sí me he dado cuenta del hartazgo de la gente porque incluso nosotros los jóvenes decimos, ¡ay, la política! Otra vez se viene el candidato a decirme sus propuestas. Pero es lo mismo que es la esencia que traemos los jóvenes de estar cercanos con la gente y también de trabajar con humildad, con sencillez. Eso es lo que nos diferencia y eso es lo que me diferencia a mí de los otros candidatos, que traemos una visión más amplia. Y yo desde mi perspectiva de empresaria ya tienes otra imagen y también que soy candidata ciudadana. Y para concluir, ¿qué pueden esperar los habitantes ciudadanos de Montemorelos, de Allende, de Cadereyta si te favorecen para ser su próxima diputada en el Congreso local? Que los voy a representar como debe de ser. Sí van a tener una diputada que alce la voz por todos ustedes, una diputada cercana que sepa trabajar en equipo, siempre escuchándolos a todos los ciudadanos de estos tres municipios y con todas las ganas para seguir adelante y que salgan buenos proyectos para estos tres municipios. Ahí está Ileta Més, candidata a Distrito 26, Montemorelos, Cadereyta, Allende. Conozcan la contrasta y tomen la decisión que ustedes consideren correcta este próximo 2 de junio. Siempre bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, César. Aquí estoy a la orden. Nos vemos hasta la próxima, hasta la siguiente.